Hola hermanitos de Semillas de Fe, el día de hoy les traemos el mensaje de Nuestra Señora de Angüera, Brasil, a nuestro hermano Pedro Reyes. Mensaje de hoy, 24 de agosto del 2021. Queridos hijos, mi Hijo Jesús los ama y los llama. Abran vuestros corazones a vuestro llamado a la santidad. Este es el tiempo de gracia para vuestras vidas. Llegará el día en que muchos se arrepentirán de la vida transcurrida, sin la gracia de mi Hijo Jesús. Pero será tarde. Recuerda siempre, es en esta vida y no en la otra que debes demostrar que eres hijo de Dios. No pierdas la oportunidad que mi Señor te ofrece. Reza mucho ante la cruz y suplica la misericordia de mi Hijo Jesús por medio del sacramento de la confesión. Busquen fuerzas en la Eucaristía y seréis grandes en la fe. Valor. Lo que tienes que hacer hoy, no lo dejes para mañana. Este es el mensaje que hoy les transmito en nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberme permitido reunirlos aquí una vez más. Les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queden en paz. Amén. 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 Amén.